Bueno, ahora más liberado, me imagino, luego de haber logrado esa clasificación, como que me imagino que todos los directores, los que están a cargo, como que se liberan y ya empiezan a disfrutar de otra manera o van también a ganar en la llamada, Germán? No, más preocupado. Más preocupado. Mucha gente me escribió y me ha dicho, bueno, estás más tranquilo ahora, no, estoy más preocupado, porque la competencia que viene es más grande. Yo estoy más preocupado. Preocupado y ocupado, ya ocupándome de cómo vamos a ser para esa isla de flores. Lo que sentimos nosotros en mi casa, que hay un video que anda a la vuelta ahí, estar todo al lado del parlante de eso, de un parlantecito chiquito, digamos ahí, todos arrollados y empiezan a decir los fallos cuando dicen décima tercera, la que mueve Ciudad del Plata. Claro, sí, sí. Si pasaba el panadero por el frente, capaz que alguno lo abraza. Claro, claro. Fue una locura. Fue el gol de Uruguay, del campeón del mundo, que te abrazas con el estadio, con el de al lado. Todo, sí. Fue algo muy, muy, muy emotivo. Con el tema de la isla de flores, sí. Claro, la felicidad, uno o dos días que el teléfono explotó de mensaje, pero uno ya está pensando qué va a hacer con él. Con esa competencia. Con esa competencia. Y van a haber muchos cambios, van a mantener la misma tónica, ¿cómo lo están manejando? Es que en realidad, tenemos conversaciones con mi señora, Rafael se encarga mucho de eso también, que nos da una mano importante. Te contaba que habíamos arrancado un poco mal también, por eso te decía lo del Rafa. Nosotros arrancamos para la prueba esta del 2022. Rafael se lesiona. Una operación, hubo ocho tornillos en la pierna. Un compañero se corta el dedo, mi mujer se lesiona el brazo. Llevo un momento que habían fácil siete lesionados en la comparsa. El que no se había lastimado, se había cortado. La velarina que se había torcido el tobillo. El Rafa que lo operan de la pierna y tuvo que dar un paso al costado, con lo que él trabaja de eso, no, por eso no trabajaba con nosotros. Su momento estaba trabajando también con la comparsa del Eguá. Y viste cuando íbamos a comprar una tela roja, y me dice, está botada. Pero yo pregunto esa tela roja, no hay ningún lado, no va a venir más. Hasta la vez que viene, no viene. Viste cuando no pega una, vos decís, ¿qué pasa acá? Y te cae un mensaje, una foto de, che, me corté la mano, no puedo tocar, domingo. Y era una atrás de la otra, una atrás de la otra, y vos decís, pa, qué increíble. Y ahí, Valeria Montero, que es una de nuestras bebés, Valeria Montero y Valeria Lima. Cuando Rafa se lesiona, Rafa había arrancado con la coreo ahí, empezando a trabajar, quedó, estaba todo menos por la mitad. Y bueno, y la Valeria Montero, que eso también quiero destacarlo, este, la Valeria Montero ha bailado en serenata africana, en su, de familia gandombera, pero, bebé, una excelente y hermosa bailarina, elegante para bailar, un gandomber hermoso tiene, pero no es instructor de danza, mucho menos de gandomber. Y Rafa le dijo, vos tenés que agarrar, no, que, y ella dijo, bueno, se puso la camiseta y ensayábamos miércoles y domingo, este, que también, eso lo quiero destacar, gente que viene de Montebeo, de San José, de Libertad, los miércoles estábamos ahí, siete de la tarde, hasta las nueve y pico, diez, hasta que mirábamos la hora, decía, oh, ya tarde para los vecinos, no, pero si no seguimos, este, y bueno, eso hay que destacar también, la Valeria que dijo, bueno, me pongo la camiseta, y nunca hice de coreógrafa, sí tiene muchos años en el gandomber, pero también quería destacar eso, que la Valeria se puso la camiseta y dijo, vamos a dar. Bueno, se manejaron esos nombres, como tú decías al principio, el reencuentro y demás, ¿cómo surge la que mueve Ciudad del Plata como el nombre? Te comento qué pasó con el reencuentro, cuando vamos por el reencuentro de esa prueba del 2019, para nosotros era un nombre muy significativo, no era, vamos a ponerle, lonja de... Ah, sí, precioso, el reencuentro era porque, cojete que no lo habíamos visto hace años, era muy significativo el nombre, llegamos a la tendencia de registrar la comparsa para esa prueba de emisión del 2019, y el reencuentro ya existía, ¿qué pasa? Cuando vos das una prueba de emisión y no la pasás, tu nombre, la de Chukichang, queda libre. Queda libre, claro. Ahora, si vos das la prueba de emisión y pasás ese nombre, cuando vas a la tendencia, que es lo que vamos a nosotros, a registrarlo, pasas la de Flores, no te lo saca nadie, aunque vos la comparsa no la saques nunca más, porque ya ese nombre queda registrado, bueno, escribá, no es tuyo, no te lo saca nadie. En el 2006, si no me falla la memoria, creo que fue, se juntan los veteranos de Encina, Encina Madre allá, se reencuentran, le ponen el reencuentro, hacen la prueba de emisión, hacen Isla de Flores, y después no salieron más, fue como una anécdota de decir, por lo que escuché de algún veterano, de Encina, que me lo contaron más o menos así, fue como, vamos a juntarnos, salimos, vamos a la prueba, hacemos Isla de Flores, todos los viejos juntos, entre comillas, los viejos, y el nombre quedó, el nombre está, Gurón Silva lo tiene, un referente allá, de Candompe de Encina, y nos desconcertó, y nos reencontramos, nos volvimos a reencontrar, no, no se puede nada, volvimos, y con mi compañero, Carlos González, tiramos, nombre que hasta ahora nos reímos, y no me acuerdo como sea la conversación, que claro, que ese día tenía que venir, no sé quién, de no sé dónde, de aquel de allá, y este de acá, y tenemos que movernos por Ciudad del Plata, Ciudad del Plata, que se mueve, y salta Carlos, mi director, y dice, la que mueve, Ciudad del Plata, si movemos Ciudad del Plata, viene gente acá, viene gente allá, vamos allá, hacemos un toque acá, hacemos acá, estamos continuamente, y la que mueve Ciudad del Plata, la que mueve Ciudad del Plata, y volvimos a la tendencia, y le pusimos la convención del Plata, que hasta ahora mucha gente no dice el reencuentro, hasta ahora mucha gente no dice el reencuentro. Muy bien, bueno, y ahora me imagino que siguen los ensayos a full y todo, y no queda tanto, ¿no?, para ese febrero, que parece allá lejano el año que viene, pero es ahí nomás. Por eso te respondo, la preocupación, por eso la preocupación y la ocupación, porque nosotros cuando nos dicen que no hay prueba de admisión, que hay que ir a la de Flores, por primera vez, este, nosotros, nosotros teníamos magnitud de que tan grande era eso, y nos dimos cuenta que sí, que si va a saltar a la altura, este, en calidad, en toque, en ropa, lo que requiere, los ovniu, de lo que sea, de recaudar fondos, de vestirte, y si, este, no se hace la prueba, entonces nos dicen van y las de Flores, y nos dio más margen, nos queda noviembre, diciembre, enero, y de enero tenés que tener, ya, retocando la, la plumita, la vedette, y la pollerita que le falta a la costurita, ya en enero, tenés que tener todo pronto, porque el 11 de febrero, desfilamos, y si, este, aprovecho también para el espacio, para decirte, cualquier comercio, vecina, todos los que quieran colaborar, se comunican con nosotros, a la página de internet, de la Comunidad del Plata, este, de la manera que sea y como sea, y, y será bien recibido. Gracias. 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 Gracias.